Hola que tal amigos como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks en esta ocasión te voy a enseñar como solucionar un problema en los celulares de gama de entrada este problema lo hacen los celulares de gama de entrada que cuando tu vas a meterte ajustes o te vas a meter alguna aplicación o solamente estás en la pura pantalla y te sale un letrero que te lo pongo aquí que dice ajustes continúa fallando ese problema pues no te deja avanzar o si te vas a meter a algún lado si estás en este vídeo es porque te sale ese mensajito, te sale aquí abajo es en celulares de gama de entrada como por ejemplo un Samsung A01, un A03 o de todos los Motorola de todo tipo de celulares, este en su vez es un LG pero es un LG de gama de entrada entonces para solucionar el problema es muy sencillo nos vamos rápido con el tutorial nos vamos a ir a la Play Store y vamos a buscar bienestar bienestar digital ok, bienestar digital así tiene que decir y es este que sale aquí en la tercera posición si a ti no te aparece ahorita te digo que es lo que tienes que hacer ya que estemos aquí en bienestar digital lo vamos a desinstalar le ponemos desinstalar y eso es todo lo que tenemos que hacer, no es necesario que lo vuelvas a instalar con eso esa es la solución con la que se te quita el problema de ajustes continúa fallando pero si tú lo quieres volver a instalar lo puedes volver a instalar como ves ahí nos sale que podíamos actualizar ahora si tú no utilizas esta aplicación pues no tiene ningún caso que lo actualices ok, este es en el caso, esta solución debería de funcionar a todos porque lo está haciendo en celulares de gama de entrada es decir gama baja de los Android pero si a ti te lo está haciendo en un gama media que es muy raro que esté pasando aquí te traigo otra solución aquí te traigo aquí te traigo la solución para los celulares de gama de entrada pero te aclaro es en celulares de gama de entrada este celular gama media entonces ese problema no me lo hace aquí pero si a ti te lo está haciendo aquí y tú te vas a la Play Store y buscas bienestar digital y como en este caso no aparece como ven no aparece inclusive si tú yo te dejara un link para que te apareciera este no tiene caso porque significa que no es compatible con tu celular si no es compatible con tu celular por eso no te aparece en la Play Store pero si trae miren si nos metemos ajustes si trae bienestar digital que es este de aquí bienestar digital y controles parentales es esto este es el problema que te está dando en el celular por eso te sale eso miren nos metemos otra vez para que veas como me meto entonces nos metemos ajustes y bajamos hasta donde dice bienestar digital y controles parentales esta solución es para los celulares de gama media que no les aparece en la Play Store nos vamos a ir a los tres puntitos ya que estemos en bienestar digital le vamos a poner ajustes ya lo hice yo también por eso te digo que este no me va a aparecer pero te digo como te va a aparecer a ti le vamos a poner hasta abajo aquí donde dice acerca de bienestar digital te va a aparecer una N esa N significa que es nuevo y significa que hay algo nuevo aquí nos vamos a meter donde dice acerca de bienestar digital y aquí nos va a aparecer actualizar bienestar digital lo ponemos actualizar entonces nos sale el botón de actualizar le damos en actualizar y nos va a mandar a lo que es este la Galaxy Store ok a mi no me lo va a abrir porque ya lo actualice no miren no me aparece ahí pero te va a abrir Galaxy Store y nada más le pones actualizar no tienes que poner ninguna cuenta si te dice poner una cuenta le dices después pero si te deja actualizarlo sin poner ninguna cuenta y ya que este actualizado entonces ya se le quita el problema lo único que haces es reiniciar tu celular y con eso debería quedar solucionado si no queda solucionado después de actualizar tienes que hacer esto nos vamos a ajustes nos vamos a aplicaciones y vamos a buscar bienestar digital aquí está bienestar digital ok le vamos a poner en forzar cierre aquí donde sale en la parte de hasta abajo bueno no tienes que recorrer nada aquí en bienestar digital en la parte de abajo te pone forzar cierre solamente le ponemos forzar cierre y si te sale la opción de desactivar lo desactivamos pero con eso se soluciona eso hacemos para que ya no te este ya no te esté molestando y ya con eso quedaría solucionado el problema de este de que te salga ese error de ajustes continúa fallando con esas tres cosas pero créeme si tú llegaste hasta esta parte del video con el primer tutorial que hicimos que fue el de desinstalarlo de la Play Store te debe de quedar funcionando el celular si no es así gama de entrada y en gama media estas son las soluciones que puedes hacer bueno sin más si al final no se soluciona con ninguna de las tres cosas que te dije entonces solamente reinicias el celular y con eso queda ok lo formateas completamente y con eso te debe de quedar si tú ocupas un tutorial para formatear un celular este te dejo aquí arriba una tarjetita para que sepas como formatear los celulares bueno sin más por el momento me despido recuerda yo soy Sweet nos vemos para la próxima bye